Hola amigos, vamos a tocar la canción de 20 Mujeres del Negro con la que tanto salen, aquí conmigo a Amara la Parolera ¡Ven a estar ahora! Amara, ya acabamos de verlo Échale, échale Amara, ¿ya? Ya No, pero ya no ¿Ya, ya amor? No, pero ya no Ahí quedó el video, pues espero que les haya gustado Y comprendan, saludos